Desde el cerdo viene bajado, recuerdo... El Surbac, el sindicato único de recolectores de residuos y barridos de Córdoba, realizó sobre finales del mes de agosto una fiesta que ya es tradicional también para ellos, que es el festejo del Día del Niño. Estuvimos allí y recogimos estas imágenes para compartir con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 todos nosotros a estos niños el esfuerzo y el trabajo tienen que ser para ellos para un futuro mejor esta fiesta es una realidad esta fiesta la interna en ustedes Gracias por ver el video